Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Tengan todas y todos, antes de iniciar este magno evento quisiéramos agradecer al antropólogo José Luis Noria Sánchez quien es director del Museo de las Culturas de Oaxaca y que nos dará unas breves palabras Muy buenos días a todos y todas es un honor para el Museo de las Culturas de Oaxaca recibirlos en este recinto patrimonial histórico del Estado de Oaxaca muy importante por muchas razones Esta inauguración de la maestría nos da realmente mucho gusto porque se demuestra la actividad académica que están desarrollando para beneficio del tema tan importante de los derechos humanos democracia y justicia constitucional Sean ustedes bienvenidos y se quedan en su casa Muy buenos días, sean bienvenidos todos Mi nombre es Raúl García, soy el jefe de seguridad del museo y bueno, quiero que se sientan seguros en su estancia durante toda su estancia vamos a estar apoyados por personal PAVIC en cualquier situación de contingencia lo más común que puede suceder es un temblor tenemos las salidas de emergencia a nuestra mano derecha podemos salir al jardín etnobotánico en caso de un sismo y bueno, esperemos que tengan una estancia placentera sean bienvenidos Muchas gracias Muy bien, pues bienvenidas y bienvenidos sean esta mañana a la inauguración de la maestría en derechos humanos democracia y justicia constitucional y a la conferencia magistral a cargo del maestro Marco Antonio Baños Martínez consejero electoral del Instituto Nacional Electoral Para dar inicio, presentaré a nuestro honorable presidente Maestro Gustavo Mejueiro Nájera consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Maestro Luis Miguel Santibáñez Suárez secretario ejecutivo de este instituto Maestro Alexander Pérez Carrera coordinador general de posgrados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Maestro Marco Antonio Baños Martínez consejero electoral del Instituto Nacional Electoral Agradecemos también la presencia del comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca el licenciado Juan Gómez Pérez De la vicerectora de la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca la licenciada Kélmic Hernández Arreortúa Agradecemos también la presencia del delegado de la Junta Local del INE el licenciado Edgar Humberto Arias Alba Nos acompañan también la consejera Naima Enríquez Estrada del Instituto Estatal Electoral La consejera Carmelita Zibaja Ochoa La consejera Rita B. López Vences Y el consejero Filiberto Chávez Méndez A todas y todos agradecemos mucho su presencia Bien, y para dar inicio al programa de este día cedemos el uso de la voz al maestro Luis Miguel Santibáñez Suárez Muy buenos días a todas y todos El día de hoy nos reúne por demás una convocatoria importante El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca ha establecido en el marco de sus atribuciones la posibilidad de hacer llegar a los estudios del derecho al funcionariado electoral y a las personas interesadas en garantizar los derechos humanos de los conocimientos necesarios y de alta calidad para responder de manera plena a los requerimientos de una entidad federativa como lo es Oaxaca, con 570 municipios 153 regidos por el sistema de partidos políticos y 417 por sus sistemas normativos indígenas Hoy, cuando la exigencia por instituciones sólidas y garantes de los derechos de las personas forma parte no sólo de la agenda nacional sino internacional cuando enfrentamos diversas crisis en el sistema de partidos políticos en los órganos de representación y por ende un gran descontento social es necesario y nos obliga aún más a construir cada quien desde su ámbito de competencia de espacios de conocimiento, reflexión y análisis que impulsen la gran agenda por los derechos de todas y todos y que incidan en fortalecer los mecanismos de participación ciudadana de inclusión tolerante y de gobernanza que incida en la reconstrucción del tejido social Decirlo puede sonar fácil, pero la responsabilidad es de cada uno de nosotros Sí, de cada hombre y de cada mujer que desea que le vaya bien a su familia y a su comunidad Por ello, y en el cumplimiento a la agenda de trabajo impulsada por el Consejo General y por su presidente, el maestro Gustavo Meijueiro se han asignado diversos convenios de colaboración con instituciones que fortalezcan y abonen en el cumplimiento de los objetivos de este organismo público local electoral en Oaxaca Para el IEPCO, es primordial la capacitación y formación del funcionariado electoral y pretende hacer de las personas servidores públicos de excelencia Ante esta premisa, se ha establecido una alianza estratégica con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca su Facultad de Derecho y Ciencias Sociales así como la Coordinación General de Postgrado de la Misma para organizar en conjunto lo que será la segunda generación de la maestría en Derechos Humanos Democracia y Justicia Constitucional Esta maestría contará con un comité académico que garantiza la mayor calidad educativa y del que forma parte nuestro invitado y conferencista magistral el consejero del Instituto Nacional Electoral Marco Antonio Baños Martínez Así, la maestría en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Constitucional estará compuesta por cuatro bloques donde se abordarán tópicos relativos a la teoría general de los derechos humanos teoría constitucional y convencional habrá además un segundo bloque destinado a lo relativo al derecho constitucional amparo, juicio político y se expondrán asignaturas sobre controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, derecho procesal y constitución local además del tercer bloque donde se conocerá lo relacionado con la teoría de la democracia y justicia electoral así como la defensa no jurisdiccional de los derechos humanos de los pueblos indígenas y metodología de investigación jurídica para concluir el cuarto bloque contará con asignaturas relacionadas con el sistema universal y regional de los derechos humanos y las estrategias de litigio es pues esta maestría un ejercicio académico de alta calidad que con el esfuerzo y respaldo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y el claustro de profesoras y profesores procedentes del Instituto Nacional Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de organismos administrativos y jurisdiccionales locales en el ámbito electoral instituciones garantes de derechos humanos organismos constitucionales autónomos y universidades que demuestra que la sinergia de agendas y el compromiso de las instituciones pueden incidir en mejorar la calidad de la democracia de nuestro país muchas gracias y bienvenidas a todas y todos muchas gracias y antes de dar paso a la siguiente intervención agradecemos también la presencia del consejero del IEPCO el maestro Wilfrido Almaraz Santibáñez y del Contralor General del Instituto el licenciado Alejandro Cruz Rodríguez a continuación se da el uso de la voz al coordinador general de posgrados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Alexander Pérez Carrera muy buenos días a todos en primer momento saludo con bastante agrado la presencia del maestro Marco Antonio Baños Martínez integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral bienvenido a Oaxaca bienvenido a este espacio que finalmente reúne espíritu universitario perteneciente a nuestra máxima casa de estudios en el estado Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca de igual manera celebro y saludo con gran agrado al maestro Gustavo Meijueiro Nájera consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de nuestro estado lo mismo que al maestro Santibáñez parte de igual manera de este importante instituto saludo a todas las personalidades que nos acompañan desde sus distintas esferas de competencia en el ámbito del servicio público en primer momento comentar que agradezco de manera especial al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de nuestro estado este primer ejercicio que en conjunto se realiza con el área de posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca para efectos de por primera ocasión en conjunto, uniendo esfuerzos, dar origen a esta segunda generación de la maestría en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Constitucional comentar que celebro bastante que el día de hoy estemos finalmente dando inicio a esta maestría misma que por primera ocasión ha satisfacido bastante a su servidor la organización puesto que dejando absolutamente de lado trámites burocráticos una vez que platicamos este proyecto en muy poco tiempo finalmente lo estamos materializando es decir, su organización llevó muy poco tiempo gracias a la importante participación del Instituto Estatal Electoral comentar también que esta maestría constituye la segunda generación en materia de Derechos Humanos que se lleva en el área de posgrado de nuestra universidad en razón a su importancia hoy en día no podemos concebir nuestro sistema jurídico mexicano e internacional sin el conocimiento pleno de los Derechos Humanos por disposición del artículo primero constitucional 133 constitucional artículo primero y segundo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos artículos primero y segundo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículos 26 y 27 de la Convención de Viena que nos obliga en todo momento al Estado mexicano a la aplicación de tratados internacionales en materia de derechos humanos es precisamente ello lo que con gran éfasis se va a conocer y se va a transmitir en esta maestría a lo largo de sus cuatro semestres comentar que contaremos con un claustro docente de excelencia que estará a cargo de dicha maestría en el día de hoy tenemos el privilegio de iniciar esta maestría con la conferencia magistral del maestro Marco Antonio Baños Martínez y en lo subsecuente tendrán ustedes quienes son alumnos de dicha maestría la gran oportunidad de seguir escuchando a ponentes de gran importancia como lo va a ser en su momento también el maestro Lorenzo Córdoba Vianelo a quien próximamente tendremos con nosotros seguramente y quiero comprometer aquí al IEPCO y al INE para que en su momento ello sea posible además de otras grandes figuras de talla internacional tendremos entre nosotros al doctor Víctor Rodríguez Recia quien en la actualidad resulta experto en materia de derechos humanos en sistema interamericano y en sistema europeo de derechos humanos el mismo radica en la actualidad en Ginebra, Suiza dado que en su momento resultó relator experto de Naciones Unidas tendremos también la participación del maestro David Cienfuegos Salgado del maestro Manuel González Oropesa del doctor Raúl Ávila Ortiz entre otros muchos otros de excelencia académica de reconocimiento nacional e internacional este primer esfuerzo entonces valdrá mucho la pena el día de hoy formalmente estamos iniciando y a su conclusión estoy gracias